Hola amigos de OVM, acá estamos nuevamente para traerte reflexiones y humor y hoy te quiero hablar de un tema controversial, de algo que seguramente a vos no te pasa, ¿no? Vamos a hablar acerca un poco del egoísmo, mirá. Te amo, atornillador, destornillador 4700, suprabón, hermoso, mirá cómo se maneja. Hola Marcelo. ¿Cómo estás, Marta? Bien, perdón, perdón que te moleste, escuchame. No, nunca molestás. Mirá, necesito que me ayudes, se me rompió la cuna de la nena, es un tornillo que hay que ajustarlo, pobrecita se está por dormir, ¿me ayudás? No sabía cómo, no sabía cómo. Pero vos tenías un destornillador, te acordás que me mostraste que te compraste buenísimo, ¿me prestás? Sí, sí, y no sabía cómo ayudarte. ¿Pero cómo? ¿No lo tenés más? No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Tenés acá? ¿Es tu muro? ¿Qué es? ¿Qué te pasó? Es mi clavícula. ¿Tu clavícula? Ah, pero ahí te la médico. No, 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 es un chiste. ¿No lo tenés? Pero es un toque… Es que no puedo, viste, como que no, 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 no sé, si lo rompés… No, no. Y si lo rompes, no, no, no. No, no, sí, lo rompes. Si querés, le ajustás y… Es imposible, estoy re ocupado ahora. Bueno… Perdóname. Bueno. Gracias. Perdón, eh. En otro momento, re encantado la vida, pero no me ayudo. Bueno, disculpame. A vos. y eso sí como he escrito estos libros este me tomó un mes y medio el otro solamente me tomó un par de horas eso sí son bestsellers disculpe por favor sí qué tal qué tal mire me tomé la molestia he escrito este libro sólo tiene cuatro hojas por ahora pero quiero saber tiempo por buen camino saber su opinión si lo puede leer es un segundo nada más se acaba disculpa señorita no tengo tiempo para leer cuatro hojas eso sí discúlpeme por robarles su tiempo hay ningún problema y estas son algunas situaciones donde aparece nuestro egoísmo pero tenemos que entender y poner en práctica que mejor es dar que recibir si pensás que guardando todo para vos vas a tener más está cerrando mejor brinda de tu tiempo brinda de lo que tenés de tu experiencia y va a ser mucho mejor tu vida nos vemos en el próximo segmento de humor en donde en ovm radio hola qué tal amigos de este es su programa especial compartiendo la visión que bueno volver a conectar con ustedes como cada semana trayendo siempre invitados muy especiales y este caso también tenemos uno muy especial para la casa de ovm radio estará con nosotros compartiendo en esta entrevista el salmista chris rocha reconocido productor musical y por su amplia trayectoria también ganador de duff award y también nominaciones al latin grammy y actual guitarrista de miel san marcos hola chris cómo estás bienvenido a este programa gracias por tenerme es un honor muy grande que genial es de lujo tenerte en este programa especial para nosotros y compartir un poquito de tu testimonio de tu vida y de tu trayectoria chris cuando comienza ese amor por la música bueno pues desde un niño yo recuerdo desde un niño pues lo que pasó es que yo vine de un ambiente en mi familia muy muy feo mi papá no era no era cristiano él era alcohólico él fue parte de vietnam fue a vietnam entonces regresó muy mal de la guerra y pues era un ambiente muy feo mi casa golpeaba a mi mamá era algo horrible pero cuando yo cumplí siete años mi papá se dio la vida a cristo y instantáneamente todo cambió él me él era músico me empezó a enseñar cómo tocar guitarra y empezó una banda en mi familia mis hermanas mi hermano mayor empezaron a tocar los instrumentos él compró instrumentos entonces en la casa tenía la guitarra el bajo el teclado batería yo empecé ahí a tocar lo que sea no yo era el más pequeño y desde ahí empezó todo desde mi desde siete años wow desde los siete años chris chris gracias por abrir tu corazón y contarnos esta parte de tu vida que quizás muy pocos conocemos chris sabemos ya por lo que cuentas de cómo es la convivencia luego que una persona va a la guerra regresa a la casa sabemos que hay una transición un proceso fuerte y quizás muchas personas están pasando por esos momentos ahora quizás indirectamente lo reciben ya sea por los hijos esposa u otros familiares pero también la persona en sí que va y vuelve quizás viene transformada qué consejos tú le puedes dar a esas personas que están pasando por esa situación actualmente chris bueno pues sí 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 claro no se lleva mucha paciencia mi papá por su vida es una locura no lo que él pasó él estuvo ahí en 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 la selva ahí en vietnam y como y él tenía algo que se llama ptsd en inglés algo 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 muy serio pero mi papá yo recuerdo veces en la noche cuando él despertaba y empezaba a orcar mi mamá o él estaba ahí le dio una patada a la ventana tuvimos que cambiar el vídeo como no sé cinco veces porque él él no sé pero él llevó mucha paciencia de mi familia porque si es un proceso no hoy tienes que estar ahí con ellos y claro lo mejor es que él mi papá él se conectó a la iglesia y yo siento que dios le ayudó mucho en ese proceso aunque bueno que de verdad tuvieron mucha paciencia y reconocieron cristo que dios es quien toma el dominio y el control de todo y qué bueno que los ayudó me hablaste que desde los siete años entonces comenzaste con este tema de la pasión por la música cristo y veo detrás hay un escenario bellísimo con muchísimas guitarras porque la guitarra cristo bueno pues desde un niño me quedé obsesionado con la guitarra yo recuerdo en los servicios ya me sentaba en la primera fila migrando el guitarrista y luego cuando llegaba a mi casa intentaba sacar las canciones de ahí con la guitarra ellos me dieron una guitarra acústica y recuerdo desde un niño estaba ahí en el barrio corriendo arrastraba mi guitarra con los niños ahí estaba y me encantaba la guitarra no sé no sé era una conexión que yo tuve yo tuve con ese instrumento y lo genial es que mi papá él siguió como apoyándome él siguió apoyándome él me compró la primera guitarra así de calidad y ahora pues ya tengo muchas no yo a mí me gusta trabajar muchos con las compañías entonces las guitarras que tú miras atrás de ellas yo no pagué por ninguna por todos son compañías que que me están apoyando y lo genial es que mirar también estamos viviendo en un mundo donde las compañías grandes también inviertan y miran y apoyan a los músicos cristianos excelente y qué bueno de verdad que hagan esto porque necesitamos ese apoyo también al igual que otros grandes artistas y todo cada uno de los puntos que destaca son importantísimos porque también manda su mensaje a la comunidad y a las personas de que sí se puede colaborar con marcas y de que sí existe ese apoyo sobre todo para ustedes los artistas Cris, Cris mencionas mucho a tu familia y me gustaría saber si dentro de todo este trayecto de la música han estado siempre contigo y te han apoyado desde el día cero Sí, yo siento que tengo mucho apoyo de mi familia yo soy el único que me quedé en la música todos los demás ellos fueron a hacer de otras cosas y yo siento que cada hermano y cada hermano son muy especiales mi hermano mayor literalmente es un genio muy muy inteligente fue el primero en su clase aquí se llama Valle de Victorian cuando ya sales de la escuela y él es el más inteligente de toda la escuela eso fue mi hermano mi hermana también mayor es muy inteligente todos tenemos como diferentes talentos y yo me quedé en la música bueno pues ya cuando ya era tiempo para ir a una universidad nosotros no teníamos muchos recursos entonces ellos no me pudieron mandar a una universidad muy grande nada de eso pero yo empecé a trabajar en un restaurante y empecé a ahorrar plata para comprar equipo y ahí empecé mi estudio cada no sé seis meses yo ordenaba dos mil dólares de equipo en un magazine se llama American Musical Supply y yo pagaba con mi trabajo y otros seis meses ordenaba más equipo y ahí yo empecé a construir mi estudio pero sí mi familia todo el tiempo me ha apoyado cuando yo gané mi primer Dub Award le llamé a mi papá y le dije muchas gracias por todo porque él desde un niño él me ha ayudado yo recuerdo cuando yo empecé mi estudio en la casa de ellos era un double home trailer no era una es una casa pequeña pero mi papá me dio su cuarto y me dio su baño ahí en su baño yo puse mis grabadoras los hard disk recorders yo empecé a grabar pues sus amigos lo que sea el trabajo que yo tenía ahí lo lo trabajaba en su casa pero mi papá todo el tiempo me ha me ha apoyado mucho de verdad y qué bonito Chris de que cada uno de estos sacrificios han valido la pena mira los frutos de tus ahorros del apoyo de tu familia y de cada una de las cosas que tuvieron que desprenderse en ese momento para hoy cosechar tantos frutos maravillosos y Dios siempre al lado de cada uno de ustedes Chris cómo te sentiste en el momento de que te ganaste el Dub Award y también la nominación al Latin Grammy es un gran escalón sí exacto sí ya tengo siete nominaciones en los Grammys dos de ellos fue algunos de esos que trabajé con Alex Campos que sí ganaron el Grammy pero y los dos los dos Dub Awards comienza Marcos pues yo estaba ahí con ellos y también ellos son muy buena onda conmigo me han ayudado mucho me han dado mucha oportunidad de producir para ellos también y viajar con ellos y fue no un feeling muy grande porque yo sé que en esta en esta industria no pasa todo el tiempo esas cosas no pasan entonces yo tengo que como darles las gracias a Dios y pues también a mi familia y todos que me han apoyado porque yo sé que no es algo tan común y se siente increíble es algo súper y también es que no es de puros premios pero sí como sí trabajamos muy duro nosotros y es algo muy especial también claro que sí y cuando dices trabajamos muy duro se habla de un equipo el trabajo y el esfuerzo de muchas personas que sabemos que están contigo trabajando Cris ¿qué se siente también aparte de el apoyo de Dios el apoyo de la familia tener el apoyo de tu equipo? sí y ahora muchos me miran en muchas cosas como yo tengo una plataforma de más de 100 guitarristas que cada semana estoy en un Zoom con ellos es como un online community de puros músicos puros guitarristas tengo una tienda donde yo hago puros presets de guitar effects y ahí tengo mi tienda para que otros músicos también puedan tener el mismo sonido que yo tengo tengo un sale izquierdo que se llama 418 Records que tenemos ya cuatro artistas y también pues viajado comienza Marcos también y soy el director de mi iglesia de la música entonces tengo muchas cosas y yo solo no puedo hacer todo yo sí tengo un equipo de como 5 o 6 personas que me ayudan mucho en esos negocios esas cosas que que sin ellos no puedo hacer nada porque yo solo tengo tanto tiempo pero me encanta a inspirar a otros músicos a darles recursos para que ellos también pueden ser efectivos pero sí tengo un equipo muy muy especial y cada día estoy comunicando con ellos uno de ellos es Andrés Castro que está que está en este sencillo conmigo que se llama Nunca Jamás que me imagino que vamos a hablar de eso él me apoya mucho en una comunidad que se llama Serie Online esa es la comunidad que tengo de guitarristas y ya tengo mucho tiempo trabajando con él no pues un año y medio casi dos años y quería hacer un sencillo con él otra persona que me apoya muchísimo es una de mis hermanas que se llama Marce Rocha ella me ayuda en todo es como mi asistente ella trabaja muy duro pero le ama ella ama hacer eso también conmigo entonces sí mi equipo es muy especial que bueno de verdad porque se necesita de un buen equipo para también tener buenos resultados y tú lo tienes hablando de Andrés habla un poquito de esa colaboración esa canción que hicieron sí yo recuerdo estábamos pues hablando de hacer algo juntos y pues queríamos hacer un cover y estábamos buscando no sé muchas canciones ahí hablando de diferentes ideas y él me mandó esta canción que se llama Never Never Have I Ever en inglés y me encantó el mensaje es nunca jamás he encontrado el amor como Cristo dice la canción y me encantó la energía y queríamos hacer algo solamente para guitarristas que hoy en día casi todo que sale es puro teclado y los guitarristas ahí aburridos pero queríamos sacar una canción solo para los guitarristas algo que tenía energía y me encantó lo que lo que lo que lo que logramos con este esta instrumental de verdad que sí un maravilloso trabajo que sabemos que va a bendecir la vida de muchas personas Cris Cris háblame de los nuevos proyectos que se aproximan sabemos que Dios va a seguir bendiciendo tu ministerio y sobre todo también vas a seguir siendo un canal de bendición para muchas personas como bien lo comentaste durante esta entrevista que se aproxima en la vida de Cris bueno pues ahorita estamos en muchas cosas cuando yo digo muchos si son muchas cosas una cosa que estoy metiéndole muy duro es mi sello de izquierda 418 Records hoy lanzamos otra canción y grabamos tres canciones de Navidad y para mí el tiempo de Navidad es el tiempo más preso todo el año aquí en Estados Unidos la Navidad es cultura es algo muy especial y grabamos tres canciones el primer sencillo se llama al mundo paz Joy of the World esa canción la lanzamos el viernes ahora mismo a las dos y media aquí tiempo de Texas sale la siguiente canción que se llama Santa la Noche yo tuve el privilegio el privilegio de producir esa canción Carlos Gallegos es el cantante él es parte del sello de izquierda y vamos a lanzar esa canción hoy y seguimos lanzando más cosas tengo como tres canciones ahí en espera ya que trabajamos todos solo hay que esperar a lanzar esas canciones y eso es algo que el 418 para mí es un bebé un bebé que estamos empezando y algo muy especial entonces vienen muchas cosas en camino coincido contigo de que la Navidad también es una de las épocas favoritas y más bonitas que se viven acá y creo que en el mundo completo Cris así que qué bueno que la vamos a tener ahora acompañada de buena música que estás produciendo y solo me queda decirte que la espero la espero con ansias ya de que se publique para que podamos disfrutar igual también en la comunidad que está viendo esta entrevista y que también verá cada uno de los detalles que se han dado en esta entrevista Cris un mensaje a nuestra comunidad que quisieras darle sobre todo a los músicos que son tan fundamentales en las iglesias exacto yo tengo un mensaje muy claro muchos me preguntan Cris cómo cómo has logrado lo que has logrado cómo uno puede llegar a ese nivel otra cosa que me preguntan es cómo cómo eres humilde muchas de esas cosas como no entiendo muy bien cómo qué es la respuesta pero algo que sí tengo muy claro es si yo miro mi vida y una cosa que sí para mí es muy claro es que desde un niño yo apoyé a mi iglesia yo apoyé a mi pastor local y eso es algo que yo he tenido toda mi vida mi mamá desde un niño nunca me dejó a fallar la iglesia él todo el tiempo me llevaba a la iglesia y eso es algo que yo les digo a los músicos si ustedes quieren lograr grandes cosas quédate ahí conectados con su iglesia local apoya a tu pastor local y si a veces nosotros tenemos sueños y decimos no pero cómo vamos cómo vamos a lograr esos sueños si estoy en la iglesia pero Dios mira todo eso Dios mira que si tú estás ahí fiel con tu pastor fiel con tu iglesia él te va a apoyar te va a exaltar y te va a realizar tus sueños excelente mensaje Chris de verdad lo hemos recibido de verdad con el corazón abierto y sabemos que a muchas personas este mensaje les va a impactar y les va a llegar a su corazón a su vida gracias Chris por estar con nosotros me gustaría que compartieras también las plataformas digitales donde podemos disfrutar de tu música y redes sociales donde podemos seguirte Chris ok en Instagram me llamo Chris Rocha Guitar en Facebook también Chris Rocha Guitar en YouTube también me llamo Chris Rocha Guitar y el canal de YouTube oficial del sello de izquierda se llama 418 Records ahí puedes mirar los videos que ahí puedes mirar nunca jamás y también puedes mirar lo que viene en camino y también tenemos tres artistas ya que hemos lanzado y sus videos musicales están ahí en ese canal excelente Chris gracias por estar con nosotros eres de bendición para la vida de cada uno de nosotros Chris que Dios siga bendiciéndote a ti y bendiciendo tu ministerio de verdad que sí yo sé que vamos a seguir escuchando a Chris de su música y de todas las cosas bonitas que Dios seguirá haciendo en tu vida esta es tu casa Chris esperamos volver a verte por acá en más entrevistas y hablando de cada una de esas grandes de esos grandes regalos que Dios va a seguir entregándote a ti gracias por tu humildad y por ser así como eres Chris muchas gracias por tenerme gracias de verdad también gracias a la comunidad que siempre se mantiene ahí conectada con nosotros y disfrutando de esas entrevistas especiales que como cada semana nosotros les traemos a cada uno de ustedes así que compartan lo bueno compartan lo positivo compartan esta entrevista para que sea de bendición para otras personas Dios le bendiga muchísimo y nos vemos la próxima semana un fuerte abrazo este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ilen Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión de este tu programa www.ovmradio.com www.ovmradio.com www.ovmradio.com